El ciclón Batsiray azotó la costa del este de Madagascar el sábado, con ráfagas de viento de 235 kilómetros por hora y tormentas eléctricas. El Servicio Meteorológico en la Gran Isla del Océano Índico advirtió sobre los posibles daños generalizados. Batsiray tocó tierra como un intenso ciclón tropical, con vientos de 165 kilómetros por hora y rachas de 235. Desde el viernes vientos y lluvias continuas ya golpeaban la costa de Madagascar. Soy viuda, no tengo marido, tengo dificultad para encontrar comida y mis hijos también. El problema es que no hay agua potable, no hay nada. Primero hacemos con lo que tenemos, pero igual nos asusta por las enfermedades y todo eso, eso nos preocupa. Los isleños aún se recuperan de la tormenta tropical Ana en enero, que también afectó a Malawi, Mozambique y Zimbabue, dejando a un centenar de muertos, más de la mitad en Madagascar. Madagascar.